En esta emisión de La Finca de Hoy. Un grupo de ganaderos del departamento de Caquetá decidió incursionar en los cruces con ganado guayú. La razón la conoceremos desde Río Caguán, única vía con la que cuentan miles de campesinos de esa zona del sur del país. El estrés o el exceso de peso son algunas causas de la infertilidad en los gallos reproductores. Hoy conoceremos la práctica de intraspiking, un método que le permite al avicultor mejorar la fertilidad de sus maquinas. Este ganadero antioqueño siembra caña en su finca para sufrir las carencias que tienen sus pastos. ¿Qué resultados ha obtenido? En La Finca de Hoy se lo contamos. La invitamos a que nos acompañe en este recorrido agropecuario por Colombia en el que aprenderemos cómo obtener un mejor rendimiento de La Finca de Hoy. Y como es habitual todas las madrugadas a través de Caracol Televisión, aquí estamos nosotros nuevamente con una emisión más de La Finca de Hoy. En este recorrido agropecuario que vamos a iniciar en el departamento del Caquetá, allí conocimos la situación de los ganaderos de la zona, quienes deben afrontar diversas dificultades. Entre ellas están la inexistencia de vías o el mal estado de las ya existentes, y debido a ello no pueden movilizar a los animales, pues ellos están recurriendo a la genética guayú para hacer cruzamientos y poder adaptar los ejemplares que tienen a las condiciones propias de este departamento. A sus 52 años de vida, 35 de ellos dedicados al bote del soberano, Alfredo Gascarrosas es uno de los tantos motoristas que se gana el sustento diario transportando bovinos por las aguas del río Caguán, y es testigo de los verdaderos sacrificios de los ganaderos para ingresar novillos a sus fincas, cebarlos y comercializarlos posteriormente para ser sacrificados. No hay otro medio de transporte para la finca aquí por el río abajo, no entra carro ni nada, entonces toca por el río. Nosotros hacemos de comer en el mismo bote, ahí va cocina, ahí dormimos y ahí todo, donde nos coge la noche nos abrillamos. Cada bote tiene una capacidad máxima de 100 bovinos, los cuales son sometidos a condiciones realmente extremas de temperaturas que sobrepasan los 30 grados centígrados y ayuno. El recorrido a través del río tarda hasta dos días. De remolino aquí a Cartagena por cabeza cobra 55 mil pesos, durante el trayecto al ganado no le da nada, no se le puede dar comida porque lleno no tiene comederos ni tiene nada. El valor de la mera logística de transporte de los bovinos a través del río representa ya un precio significativo en pérdida de rentabilidad, por lo que varios ganaderos están incursionando en el cruzamiento de las razas de ganado cebadas tradicionalmente en el Caquetá con genética guayú. De entrada se están ahorrando el costo de los transportes a través del río porque los animales nacen en las mismas fincas mediante inseminación y el cliente compra las canales dentro del mismo bato, incluso a un mejor precio que el que se paga por ganados tradicionales. Hemos hecho un preacuerdo comercial con la Asociación de Criadores de Ganado Guayú, en donde nos ofrecen unas muy buenas remuneraciones por este tipo de ganado. Tiene un sobreprecio de mínimo el 30% sobre el valor comercial de lo que están los ganados normalmente. Estamos hablando de un sobreprecio sobre el valor del kilo, que se encuentra en mil, mil quinientos pesos por kilo y eso hace muy atractivo el proceso. Por eso es que lo estamos trabajando en ganadería, doble propósito, en lechería tropical, en ganado guirolando. La finca La Villa de Colacho, ubicada en la vereda Comarales del municipio de Cartagena del Chairá, fue el lugar donde por primera vez en la región, el 31 de octubre de 2015, se inseminó a una novilla guirolanda con genética guayú. Hoy al proyecto ya se unieron 12 fincas donde hay 56 animales, muchos de ellos en proceso de destete y 200 vientres preñados en los municipios de San Vicente del Caguán, Valparaíso, Doncello, Pau Gil y Cartagena del Chairá. Estas crías son nacidas de 23 kilogramos hasta 29 kilogramos. Fueron destetados el mes pasado con cerca de 230 kilos. Y en este momento estamos presentando unos animales de 10, de 11, de 12 meses, con un rendimiento de más o menos 250, 270 kilos en potrero. Otra de las ventajas sobre la ceba con razas tradicionales es que a la hora de pagar por kilo de carne, el comprador no discrimina por las características del animal. El único prerequisito es que en la genética del bovino haya un 50% de sangre guayú, cantidad suficiente para el deseado marmoreo, que no es otra cosa al equilibrio de grasas en los cortes de las carnes. El acuerdo comercial que hicimos es que nos pagan macho y hembra al mismo precio y en este caso eso es diferente a lo que nos pagan por el ganado siete colores o el ganado normal. El color del ganado, sea negro, sea barcino, sea amarillo o sea colorado, como nos ha salido en algunos casos, no tiene discriminación. Cualquier sobreprecio con el cual nosotros vendamos nos va a dar para tener, para comprar sal, para tener, para comprar cualquier indumentaria que necesitemos en la finca para así mejorar nuestra calidad de vida. Esto no es para una persona que de pronto no tenga inseminación, esto es para una persona que verdaderamente eche cálculos y sepa que en la finca tiene uno que producir plata y dejar de ver la ganadería con el corazón y ya verla como un renglón económico que nos va a dar de comer a nosotros y a nuestra familia. Según cálculos, estos animales se sacrificarán entre los 24 y los 30 meses de edad cuando alcancen un peso aproximado de 500 kilos. La idea es realizar un cierre de ceba con granos y silos en sistema semi-intensivo cuando los animales alcancen los 400 kilos. Mientras tanto, permanecen en potrero con sal mineral y agua a voluntad. La Trivia del Campo Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta ¿De qué continente es proveniente la abeja apis dorsata? A. Europa B. Asia C. América C. América Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta ¿De qué continente es proveniente la abeja apis dorsata? A. Europa B. Asia C. América La respuesta correcta es la B. La abeja apis dorsata o mejor conocida como abeja asiática gigante, proviene del sureste de Asia. Este imenóptero mide desde los 17 hasta los 20 milímetros y es de fácil migración. Sus colonias están ubicadas normalmente en los bosques y construyen tan solo un panal en exteriores. El peso corporal de los gallos reproductores es uno de los factores que como avicultor debe monitorear permanentemente, ya que este determina el desarrollo testicular del animal, su producción de semen, capacidad de apareamiento y por ende su fertilidad. Durante la etapa de producción, en esta granja avícola suministra el alimento en comederos tipo canal para garantizar una distribución uniforme del alimento, a fin de que por semana el macho gane en peso entre 25 y 30 gramos. En la mañana, para el proceso de alimentar, entonces se está alimentando que la hembra y el macho, entonces el macho va aparte y la hembra va aparte. La hembra va en sus comederos que ya los hemos visto y el macho va en sus canales, que son las respectivas de ella, porque si quedan los machos sin encerrar en el restaurante, entonces ellos pueden robarle comida a la hembra. Que al ellos robar esa comida, entonces ellos se van a engordar y es donde vamos a tener problemas de fertilidad, por eso entonces la fertilidad cae si el macho se engorda. Entonces ese es el sistema del restaurante, por eso se encierra el macho aparte. Ya cuando hayan terminado, ahí sí ya se suelta y ya empieza el proceso del macho estar con la hembra. Para mejorar los indicadores de fertilidad, en esta producción inicialmente realizan la labor de grading o pesaje de los animales a fin de monitorear la uniformidad del lote y separar cada ave por grupos de acuerdo con su tamaño. Usualmente se clasifican en aves promedio, es decir, aquellas que cumplen con el peso requerido por el avicultor y en aves pesadas o livianas que requieren unos suministros especiales y deben ser reubicadas para que equilibren su tamaño. El fin del grading del macho es para mejorar la fertilidad. Se hace cada 10 semanas, se está haciendo a la 35, 45 y 55, se hace el grading de machos. Entonces para hacer ese grading se hace un pesaje, se saca un rango y de ahí se marcan por colores que se van llevando a sus diferentes lugares que les corresponde por peso. Posterior al pesaje de los animales, aquí realizan una práctica denominada intraspacking, un método que le ha permitido a los productores de esta granja mejorar la fertilidad de sus aves mediante el movimiento de los mismos en diferentes galpones para generar su comportamiento reproductivo. Según nuestro entrevistado, dicha técnica les ha permitido aumentar el número de nacimientos. Consiste en cambiar un 20% de un corral a otro, o sea, 20% de un corral, 20% del otro, o sea, están los intercambiando en todos los corrales. Un 20% se saca de un corral, se lleva hacia otro, de ese se trae otro 20% para el otro y se hace esa mezcla de esos machos. Es como para darles una, o sea, resocializarlos para que haiga una buena fertilidad. Así como la uniformidad de peso de los gallos está relacionada con su madurez sexual y es un factor que le permite al avicultor saber si el animal puede presentar problemas de fertilidad, hay unas características que le ayudan a saber si está físicamente apto para la actividad de apareamiento, como su tono muscular, las condiciones de sus patas, su emplume y el color rojo intenso de su cloaca. En esta granja, cuando el gallo tiene mala calidad, es descartado y vendido. Entonces también se procede a mirar el macho que tenga buena forma, de crestas rojas, barbillas, patas en buen estado, que esté un macho bien. En la cloaca, si la cloaca no está rojita, no está trabajando ese macho. En las patas, si no está rojas también, es un macho que también no está trabajando. Entonces ahí se dice diferencia y macho cojo, o sea, la apariencia del macho lo dice si trabaja o no trabaja. Estas alternativas mantienen y mejoran la fertilidad de sus gallos. Sin embargo, es clave que como avicultor monitoree la interacción de los machos y las hembras para garantizar huevos fértiles de alta calidad. Fases de la luna Luna creciente Se recomienda llevar a cabo la poda de árboles frutales y enfermos, siembra de árboles, hortalizas como la lechuga o la acelga, ya que las plantas en esta fase crecen de manera acelerada debido a que la savia se desplaza hacia las hojas de las mismas. La salida del sol está pronosticada para las 5 y 53 de la mañana y su puesta para las 5 y 45 de la tarde en todo el país. Fases de la luna Y en esta mañana ya estuvimos en el departamento de Caquetá, también en Cundinamarca. Seguimos en este recorrido agropecuario de la finca de hoy por todo el territorio nacional y ahora nos vamos a desplazar para el departamento de Antioquia. Desde allí van a conocer ustedes a un ganadero que está sembrando en su finca caña forrajera, pero el propósito de él no es producir panela como lo hacen otras personas de su región, sino utilizarla para complementar la dieta de los animales debido a la carencia nutricional que presentan los pastos de su finca. San Roque es un municipio antioqueño reconocido por su producción panelera y considerado por los mismos productores como una zona no ganadera debido a lo difícil que resulta mantener a los bovinos en las drásticas variaciones climáticas diarias. A pesar del inconveniente, este técnico en producción pecuaria ha logrado sacar adelante su explotación lechera durante años, utilizando entonces un cultivo más de caña en el sector, pero destinado específicamente para la suplementación de los animales. Nosotros empezamos con la caña forrajera hace aproximadamente 8 o 9 años y fue buscar una alternativa económica para disminuir el consumo de concentrado a la hora de hacer un ordeño. Dada las situaciones de la región, que es una región panelera, entonces al ver la presencia de la caña, quisimos optar por utilizar la caña mezclada con pasto de corte. En la finca tienen sembradas 3 hectáreas de caña para abastecer entre 25 y 30 animales, que usualmente es la cantidad en ordeño, por lo que diariamente cortan alrededor de 70 u 80 kilos para suministrar a cada vaca 3 o 4 kilos en cada ordeño. Nosotros utilizamos la caña con el mismo sistema panelero, se hacen las de hierbas, la abonamos una o dos veces al año, tratamos de utilizar abono orgánico, que lo producen los mismos animales, y el corte y el manejo sí se hace de menor tiempo, no se espera que la caña esté totalmente hecha, sino que se cosecha, digamos tierna. Buscar palatabilidad, que el animal se estimule a comerla más porque es más blanda y es más dulce. Se hace la cosecha de esta manera buscando que tenga palatabilidad a la hora de suministrarla a los animales, así ellos se estimularán a comerla pues su textura es más blanda y su sabor más dulce. Luego de cosechada se deja reposar alrededor de dos o tres horas para disminuir un poco su contenido de agua, y luego es procesada en este picapasto para lograr que quede en trozos pequeños y sea de fácil consumo. La utilización de la caña de azúcar para suplementar a las vacas durante el ordeño ha permitido disminuir el uso de concentrados comerciales hasta un 50%, logrando mantener tanto cantidad de producción de leche, calidad de líquido y la condición corporal de los animales. Anteriormente utilizábamos 3-4 kilos por vaca, ahora utilizamos kilo o kilo y medio depende de la producción de cada vaca. Todos los días los trabajadores se dirigen a los potreros donde están las vacas en producción y realizan el ordeño allí directamente. Se aseguran de que el comedero que se dispondrá para cada hembra durante la labor cuente con cantidades iguales de pasto de corte y caña forrajera, más un kilo de concentrado y una ración de sal mineralizada más alta de la normal. Estos son tierras muy pobres, muy pobres en minerales, y por consecuente los pastos también son muy pobres. Entonces nosotros tratamos de suplir al animal suministrándoles una cantidad de sal diaria mayor a lo que comúnmente se le debe dar, que son 60-50 gramos. Nosotros tratamos de darle 100-120 gramos diarios a la vaca, que también se hacen en el ordeño. El suministro de toda esta mezcla solo se les da a las vacas de producción, pues son animales que gastarán más energía diariamente y solo se hace durante el ordeño. El resto de tiempo su alimentación es estrictamente pastoreo. La caña forrajera no es utilizada ni con los animales de reemplazo ni con el ganado borro. Es más un aporte energético y un estímulo a la hora de hacer el ordeño. La leche de nosotros es una leche muy grasosa y alta en calcio, hasta donde le hemos hecho los análisis. Desde que empezaron a sustituir gran parte del concentrado por la caña forrajera, no han visto ninguna diferencia en los animales. El rendimiento de las vacas es igual como si siguieran consumiendo el suplemento comercial. En la finca tienen un promedio actual de 12 a 13 litros por vaca, por lo que diariamente logran obtener entre 160 y 190 litros, recibiendo un pago de 930 pesos por cada uno. Noticias Agropecuarias Con el fin de producir alimentos como el silo y el heno a bajo costo, la implementación del proyecto de conservación de forraje es un modelo propuesto por la Gobernación del Norte de Santander, el cual busca alimentar entre 5 y 10 animales por hectárea y así beneficiar a los ganaderos. Según la Secretaría de Desarrollo Económico, el costo del proyecto será de 900 millones de pesos, entregándole a los productores 80 sistemas silvopastoriles e insumos para la contribución con la crianza del ganado de la región. Tras un análisis del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFE, con la implementación de lonas en el suelo, se ha logrado implementar un 41% en la recolección del grano, ahorrándole a los productores hasta un 35% en costos, puesto que cerca del 50% de los precios de la producción corresponde a la recolección y mano de obra. De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, tener alternativas que permitan aumentar la productividad en menor tiempo beneficia a los caficultores en términos de oferta y demanda, donde se espera incrementar la calidad del cultivo para poder enfrentar la crisis que presenta el sector. Síguenos en arroba la finca de hoy. Y ya conocen nuestra videoteca agropecuaria, pues se les invitamos para que ingresen a nuestro canal en YouTube, nos encuentran como la finca de hoy, y allí tenemos subido todo nuestro material periodístico relacionado con el sector pecuario y agrícola, para que usted en cualquier momento del día pueda ingresar y aprender más sobre todas las labores agropecuarias que se desarrollan en el territorio colombiano. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Que tengan feliz día. ¡Gracias!